Aquí, chiquillos, en el patio de mi casa. Cómo me encantaría decir esto, pero les quiero decir que estamos acá en Chicureo. Andamos un tanto lejos de nuestra casa, pero siempre acompañados de nuestros amigos y compañeros. Uy, se te movió harto. Camionero Yerri. Saluda, salud, hermano. Acá estamos, mi gente. ¿Cómo estamos? El día de hoy te traje algo bien bueno. Muy bueno, al parecer, porque me estuvo contando algo por ahí. Me dijo que viniera con la guata vacía y fue con lo que vine, así que quizás, ¿quién no puede esperar? Chiquillos, les voy a contar un poquito la historia, pero vamos caminando mientras les cuento. Chiquillos, ya les voy a ir contando un poquito. ¿Por qué? Este video, si vieron el título, tiene algo así, un nombre como ¿Quién puede comer más pizza? Porque ayer fuimos a un local de Papa John's y vi un cartel. Yo quería hacerle unos palitos de ajo y vi un cartel que decía come toda la pizza y palitos de ajo que quieras por 8000 pesos y fracción. ¿Cierto que te dije? Sí, me dijiste. Ya, y te dije, después de que salgáis de la U, no comáis nada. Ajá, de hecho, no toméis ni desayuno. Pero chiquillos, vamos a ver qué tan cierta esta promoción, porque leí las letras grandes, no leí las letras chicas, así que vamos allá, ¿cierto, Juaco? Vamos caminando, de hecho. Pero algo que te voy a decir, video para nada de promoción, así que cabrón. Ya, te cansaste, te cansaste, te cansaste. Yo me voy a subir el level de 10 veces si quieres. Que por favor alguien me lo explique, pero algo que no me explico es por qué en los sectores poniente se paga estacionamiento y por qué en los sectores acá más adinerados nunca se paga estacionamiento. Es increíble eso, como que puedo venir al súper simple, si no estás preocupándome que en el estacionamiento va a salir 7 luces. Claro, a lo que se quiso referir el pose es que en los barrios altos como que no se paga estacionamiento, pero más para abajo así todo así sí se paga estacionamiento. Es acuático. Qué increíble. Oye, andamos con otro amigo igual, no lo hemos presentado. Sí, vos. Mira. Aquí está. Lucas. Luquini. El guía. El guía, porque este es de estos barrios, pues no sé si se nota, pues calla. Pizzita vamos a comer. Oye, vamos a llegar grabándonos. De hecho, ya se está viendo el local ahí al fondo. Sí, le estoy viendo un pilar al local. Mira, observa esto Camino Jerry. Allá vemos que está el Papa John. Miren, Papa John's y ahí está a lo que vamos nosotros. Pizza Fest. Come toda la pizza que puedas por 8.490 pesos. Vamos a ver qué tan real es eso. Suena bien. Ayer yo cuando pregunté me dijeron, básicamente es un buffet de pizza. Así que, ¿Anda y te ganas de pizza? Plano épico. Voy a editar este video. ¿Tú fue a Big Tex? ¿Cómo te gusta ganar dinero? Ya. Este papayón en especial al que vinimos, fue porque andábamos haciendo trámites por acá cerca. Entonces, por eso pasamos. No es que viene directamente este papayón. Pero, déjenme decirles que harto vacío que se ve. Y en verdad, harto alejado. No, y harto escondido, porque se llega de ahí nomás. Y se ve desde lejos, como que todos pasan por allá. Está al lado de una chela. Miren, bueno, acá dice, oye, oye. Voy a leer lo que dice. Pizza Fest. Dice, come toda la pizza y palitos que puedas desde 8.490. De lunes a jueves. ¿Y qué día es? Miércoles. Desde 11 y media a 6 de la tarde. Ahora, la letra chica. Dice, precio de 8.490 corresponde a pizzas de un ingrediente. Wow. O sea, solamente pepperoni, o solamente tomate, o solamente carne. Pero tomate y queso, o sea, queso y salsa debería traer. Así, obvio. Y agrega 1.000 pesos por cada ingrediente adicional. ¿No aplica días festivos? Perfecto. Básicamente, vamos a hacer este reto de quién puede comer más pizza. Joapic Tex o José Ignacio Lucero. El día de hoy lo vamos a comprobar, amigos. ¿Listo? Vamos. Vamos allá a ver qué tal. Hola, ¿qué tal? Queremos ir por ese de 8.490 que dice que uno puede comer. ¿Este que está afuera? Por si acaso, cada uno va a comer. Sí, sí, sí. ¿8.490? ¿Cómo que 9.990? Sí, dice 8.490. Sí. ¿Partimos con problemas? ¿Estás grabando? ¿Partimos con problemas? Parece que sí. Vale. ¿Con débito, por favor? ¡Esto es lo blanco! No, seguramente estaba con Sony, pero... ¡Bacán! Muchas gracias. Uff, chiquillos. Ya pedimos y de verdad que este papayón está gigante. Está muy grande. Ya. ¿Nos sentamos en otra esquina? Ya, chiquillos. Tomamos asiento este. Y yo está haciendo un poco diferente a los que hacemos siempre con una estructura. Por una cosa de que, como es un desafío de comida este de quién come más, quiero hacernos bien natural. Sin tanto bla bla, sin tanto proceso. Claro. Papayón, una cadena que todos conocen de pizza, de hecho creo que una de las cadenas internacionales más grande de pizza. Sí, bien conocida por todos lados. Papayón. 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 Ya nos pedimos una bebida y nos pedimos una promoción como este buffet. Ahora, ¿cuánto nos salió? Se me ha perdido, pero... 22.000 y tanto. Nos salió 20.270 la promoción. Era medio confusa la promoción, como que ni ellos la tenían clara. De hecho, piensen que pagamos los dos cada uno los 8.000 y tanto y solo nos van a dar una pizza. Hay que terminarse la pizza sí o sí y después ir a pedir otra, pero esperar a que te hagan otra y ahí estar aquí. No es como que te den hasta... Sí, eso no me gusta. Claro, es que tenéis que esperar y después esperar que te hagan la otra pizza. Sí, y que tú deberís tener tu pizza y yo la mía. Que vamos partiendo. A ver, aquí pongámonos en serio. ¿Cuál es el truco? ¿Tomar bebida o no tomar bebida? Yo... La bebida de canchicurio se apuna con la altura, hermano. No, ¿sabéis qué? Yo ni siquiera... Es que tengo técnicas. Pero resulta que yo siempre me tomo la bebida o lo que es el líquido de la comida al final y me cae mucho más que tomándola entre medio. Porque como que siento yo que al final te llenáis de puro gas y no disfrutáis la comida y como que nada. Ya, Juapistec. Ahora, hablemoslo. ¿Quién va a ganar el que pierde? ¿Quién va a ganar el que gana? ¿Y qué va a perder el que pierde? ¿Quién va a perder el que pierde? Sí. ¿Y qué va a ganar el que gana? El que pierda paga esta cuenta. Ya la apaguemos. Entonces ya estamos claros quién va a perder, hermano. No, quién va a perder. O sea... Y hagamos una aclaración. La gente a veces dice, hoy andan con el medio bajón, piensan que nos fumamos algo para tener tanta hambre, pero no, en verdad. Juapistec siempre ha tenido el medio diente y yo también he tenido harta hambre muchas veces. Sí, vos. Tiene efectos adversos, pero resulta que, mira. Uh, ahí viene la primera, mira. Gracias, te pasaste crack. Qué gracias. Oye, se ve espectacular. Se ve espectacular, ¿no? Sí. Ahora mi pregunta es, ¿este es para acá uno? No, esta te van trayendo todas las piezas que tú quieras, siempre y cuando las terminemos. Sí, ya. ¿Lo entendiste? Sí. En resumen, podemos renovar estas tres piezas si queremos. Pero vamos con un contador contando quién come más piezas. Claro. De hecho, hagamos una... Bueno, que no es comérselas todas, pero resulta que cuando tú dejas la orilla, es como que vais dejando cuántas comiste, cuántos trozos comiste, hagamos eso. Ya, ya. Es que yo siempre dejo la orilla. Oye. Cuando al final me las como igual, porque es como del final y después la unto con salsa, ¿cachai? Pero resulta que es un buen contador natural de dejar la orilla a ver cuántos trozos te comiste. Ya, mi bro. Partamos, pero ¿qué va a perder el que pierde? ¿Qué va a perder? Hagamos algo. Es que ¿qué podéis perder? La dignidad, hermano. De ser un mentiroso que no come en los videos. Oye, que la gente vaya poniendo... Gente. Ya. ¿Apostemos plata? O sea, yo ya perdí porque pagué la cuenta, pero apostemos plata. Vamos. Diez lu... Diez luca. Vamos sacando el primer trozo. Dale. Uy, está calentita. Muy calentita. Acuérdate de dejar como la orillita así y ahí vamos contando quién comió... Ya. Más o menos poco. Ufa, compadre. Mentalmente me estoy preparando. Voy a poner el cronómetro, a ver cuánto llevamos comiendo. Perfecto. Partimos en cero. Partimos en cero. Tres. Dos. Uno. Inicial. Vamos. Vamos a comer como locos. Wow. El queso está brutal. Siento que con una hora nos vamos a llenar, papiste. Yo tengo un problema y es que es muy bueno para la bebida. Tú no. Yo no. Pero igual la tengo grande, entonces igual me alcanza para comer harto la panza. Un minuto, casi no come una pizza. Un trozo. En este preciso momento vayan comentando quién creen que era ganar este desafío. Papiste tampoco es ventaja, pero ya vamos a ver. Listo. Mira. Aplica como uno. Mira. Mira. Un trozo. Vamos bien. Démosle un toque picante para comenzar esto. A calentar las cosas. Ya, papiste. Hagamos algo. Mita y mitad. Ya. Cachipún. Yo la punta. No, no, no. Cachipún. Por eso. La parte del poto es la que más pica. Ya. Cachipún. Si se pierde, se la come. La parte del poto. Ya. Y el oro se come en la mitad delante. Cachipún. Hermano, tiene que ser la mitad entera. No le vengas a sacar las pepas. No. Voy. Partiste con tu segunda pizza. Mira. Cachipún. Ahí. Ahí está yo. Caleta líquido. Cabrón. Está algo picante. No, si está picante, pero a mí me gusta el picante así que no me duele tanto. A mí no me va a gustar para nada. ¿Y qué pasa? Como no me va a gustar y voy a querer tomar bebida, me voy a llenar más. Para que vamos calentando las cosas. El desafío hay que ponerle su candela. Huapic Tex. Y el pepperoni ya es picante así que lo voy a sentir más picante. Esto sí hizo que se me subiera un poco la temperatura. Uy, estoy hot. Ya. Dos. Espérame, mira. Pero ahora a mí me toca comer esto, po. Se come hasta ahí. Hasta el culo. O sea, hasta el fondo, hasta que saquéis eso. Ya vamos a ver si son desafíos. Oh, veo caletas de pepa ahí. Hermano, me voy a matar con esto. Dale, hermano. Me voy a matar. Dale, hermano. Mira, primera vez que pruebo uno de estos. Primera vez. Vamos a ver qué onda esto. Te lo juro que me voy a morir. Creo yo. Bro, entero. Uno. Dos. Tres. Pero no es eso, por la parte verde no. Ay, ay. No, no, madre. Sube el labio para verte los dientes. Muerda ahí. Presiona fuerte. Ya, hermano. Mastica, mastica, mastica. No los botes Covid Tex. Mastica. Lo que hago por los videos, hermano. Estoy sufriendo. Uy, se me subió cuático la temperatura. Toma, bebida. Siempre un buen plan. Oye, y si pica cuando entre, imagínate cuando sale. No me podía hablar, hermano. No me podía hablar, hermano. Mi lengua está ardiendo. No sé cómo alguien puede gustarle esto. No te lo juro, lo pasé muy mal. No podía ni hablar, hermano. Pero ya pasó el efecto. Igual pensé que podía salir corriendo al baño. O podía estar tirando el suelo llorando. Cada respiro duele. Entonces sigamos con el desafío, pues, gente. Nosotros somos 100% reales, no fake. Así que si el Juapistet perdió, perdió nomás. Y si yo pierdo después, perderé nomás. Ya. Vamos a seguir. Yo voy con mi tercera, sacando ventaja. Oh, no quiero ni respirar. Oh, qué horrible, hermano. Nunca más como una aquí en mi vida. ¿Te sirvo más, bro? Oh, ya, por favor. Nada, con pillería, para que coma menos. No, hermano. La pasé muy mal. La estoy pasando muy mal, me duele la garganta. O sea, me arde de una manera que cuando hablo, es como que el aire que está saliendo hace que pique todo. Sí, pues, mira. Lo que más quiero ahora, muerde una pizza. Te vas a picarte hasta ahí. No creí que tanto, hermano. No te puedo creer. Ya, ahí me mataste. Te picó el asterisco. Me picó de una manera impresionante. Está todo rojo. Mi hermano. Se está quepando vivo el camionero. La estamos pasando muy bien, así que estamos grabando otro video más. Ah, muy bien, dice. Que se viene para el canal. Muy bien, dice cada dolor. O sea, cada respiro duele. Ya. Chiquillos, si están viendo esto, aprovechando el sufrimiento del camionero Jerry. Recuerden que por acá abajo está mi Insta para que me vayan a seguir. Podría decir que me vayan a seguir, por favor. Vayan a seguirme, gente. No, 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 no. Hermano, no estoy exagerando. Me duele mucho la lengua. Dios mío, me duele de una manera increíble. Me pasó lo peor que te puede pasar. ¿Qué pasó? No, hermano. No, no puedo, no puedo, no puedo. Me pasó por reírme. Me estaba riendo de ti mientras comía. Y mientras tragaba, se me fue por el camino viejo. Oh, hermano. Y ese camino sí que duele. Aprovechemos eso. Voy a seguir comiendo. Como que no se me quiere salir. Oh, hermano. Seguro mucha gente me estará diciendo que estoy exagerando, pero alguien que no come nunca picante y que no le gusta el picante, lo está sufriendo mucho. Oh, hermano. Así se debe hacer. Me arden mucho los labios. En promedio, ¿cuántos trozos de pizza hace con una persona? Porque una pizza personal es más pequeña. Por ende, son varios trozos, pero de menor tamaño. Esta es la pizza familiar. Yo quiero más bebida, pero no me quiero servir más bebida. Entonces, ¿yo te voy a servir bebida? Yo voy a ir avanzando. Mira, ¿saben qué? Es un plus en que igual tengo digestión rápida. Ah, claro. Vais a ir a hacer el maño y vais a seguir aquí. Vais a estar allí ocho horas. Posiblemente. Salud. Oye, yo ya llevo tres, ¿eh? ¿Y yo? Te falta una mordida para llegar a tres. Eso me gusta. ¿Ya se te está yendo picante? Menos mal, me lo pasé muy mal. No podían hablar. Y la pizza era como que te hubiesen hecho una herida y la pizza era el alcohol. Y te lo echaban encima, así que es como que ardía todo. O también puede ser como que estás enamorado de alguien, te parte el corazón. Y cuando tú piensas en ella, es como que te estuvieran poniendo alcohol en mi corazón. Ya, se me está pasando, vaya a perder el maño. La bestia entró con todo, comiendo un morrisco gigante mientras tiene aceite en la boca. Oye, igual es harto. Mira, nos dio un salto de ajo, la probamos. Parece salsa de queso. Huele el aroma. Guau. Está fuerte, ¿no? ¿No te has sentido un poco lleno ya? No. ¿No? No, pero juro que no. Maldición. Lo bueno es que ya el resto no te va a parecer picante si probaste algo tan picante. Yo soy muy buena para la Coca-Cola. Otro dulce pizza, llevamos 4. Siguiente. Creo que darte pizza. O sea, creo que darte aquí fue lo que te hizo prenderte. Parece que literalmente. Creo que se quemó mi estómago y ya no existe, entonces como que... Guau, pero guau. Dice mi perro. Cuatro. Vamos bien. Vamos bien. Cuatro y cuatro. Vos casi ni te veis. Vos, cuatro y cuatro. Por la siguiente. Vamos por la siguiente. Pero de otra cosa. Si vos, pidamos la de tomate. De tomate. Necesito bebida. Y coca cero. Para no engordar más. Exacto, porque ya estoy como una... Exacto, porque ya estoy bastante pasado de mis kilos. Vamos. Cambian los hierros. ¿Vamos a pedir la segunda pizza? ¿La pizza? Sí. Ah, vacante. ¿De qué? De peperoni no hayan hecho. La primera de peperoni y la segunda se podría cambiar. ¿Ya? ¿O ya de peperoni igual? No, ya no. ¿De peperoni igual? Sí. Ya, bueno. Vamos a aprovechar que se está haciendo. Ya, es que ya nos metió la segunda, entonces como que ahora puso de peperoni. O sea que una tercera sí hay que pedirle tomar. Claro. Perfecto. Si es que hay una tercera, porque estamos reventados. No, no, no. Si no hay tercera, no sé. No sé, no hay tercera sin segunda. Yo voy a ocupar el hack. Gira el baño. Te hablo en serio. Muteame. Iba a dejar grabar. Muteame, muteame, por favor. Bueno, cocinazo ya entró. Muchas gracias. Chiquitos, acaba de llegar la segunda pizza. Bueno, ocupé un life hack. Oye, ¿volvilla? Hermano, chiquito. ¿Vos piensas un chico? Pero mira, a contraluz no se va a ver en la cámara, pero se ven las pepas. ¿Las veis? ¿Cómo que a contraluz si viene toda la luz de allá? Es verdad. Oye, ¿cachipún o no? Cachipún, pues caminero. Caminero, cachipún. Vamos a ver quién se come este ajicito. ¿Y antes de comer? Cachipún. Cachipún. Uy, como que me está gritando. Cachipún. Cachipún. Estoy haciendo la atención. Cachipún. 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 Ya, hermano. ¿La puntita? No, la mitad. Ahí. ¿No te salieron pepas? No, de gracia, no te salieron. ¿Y está fuerte? Es que si no me gusta el picante, no me va a gustar nada. Se cumplen los desafíos. Aquí están todas las pepas. Se cumplen los desafíos con todas las pepas. Eh, eh, eh. Dale, dale, dale. Miren lo que dejó. Ah, ya, perfecto. Ya, ¿sigamos comiendo? Sigamos comiendo. No, me va a caer todo esto. Hermano, me está picando. Vengo a ser el valiente. Pica, pica, pica. Después de un rato. Ah, ah. Una señora papayul. Salud, hermano. Oye, igual yo creo que esta promoción está hecha como todo tener un libro para que ellos nunca pierdan. Porque finalmente nadie se va a comer más de tres pizzas. Y me quiero ganar a esas diez lucas. Oh, hermano. El calor de... El calor de la pizza hace que como que te arda la lengua. Eso, eso, eso era. Si lo calientes vas a arder mucho. Yo acabo de terminar el quinto trozo. Bueno. Oye, ¿está acuático este desafío? Ufa. Ya me ha estado abriendo un poco la cabeza. Ya me ha estado abriendo un poco el pie de tanto comer. Oye, ¿tú crees que hay algún señor que pueda comer más que nosotros? Obvio que sí. Oye, y por si acaso el amigo que lo presentamos en un momento y que estaba grabando, ¿no? Se tuvo que ir al inicio del video. Por eso no comió con nosotros. Ajá. Porque si no después los haters andan diciendo que uno nos invita a todos. Claro. Y José Ignacio invita a todos. Papi, este vos estáis modo bestia. Sexta. Vamos iguales. Llevamos una pizza entera cada uno. No, no, no. Faltan dos. Dos trozos para que sea una pizza entera. Porque cada pizza trae ocho trozos. Me está latiendo el corazón. ¿Pero qué sentís dentro de tu organismo? Puro queso. Hola, soy tu puro queso. Oye, a mí me está corriendo, ¿sabes qué? Peperoni. Pero no por mis venas. ¿Sabes lo que me está corriendo a mí? Las ganas de comer otro trozo más. Oye, soy un animal. Mira. El tamaño. Pero oye, esto es completamente imparcial. Si vos sacáis de tu lado y yo del mío, miren. Si hay ya las del medio. Puede que a ti te toquen las chicas. Bueno, en mitad y mitad. En verdad, en todo caso, te sale más grande. Es que yo en algún momento me comí una más grande y tú una más chica. Estoy a punto de que se me salga el apellido Lucero. Después de esto no voy a querer ver una pizza de peperoni en mi vida. ¿Y sabés qué es lo peor? Que a mí la pizza que menos me gusta, adivine cuál es. ¿La de peperoni? Me gustan esas que tienen champiñón, pimentón, cebollita, aceituna. ¿Y sabés qué es lo peor? Es que acabo de ver cómo ponían la tercera pizza en el horno. ¿De verdad? Es que si están viendo que estamos grabando y estamos haciendo un reto. De hecho, esta ya la tenían en el horno, pues no tuvimos que pedirla de nuevo. Dijo, ah, no, ya la había puesto. Porque yo quería pedir la de tomate, pero ya la había puesto otra de peperoni. Grande equipo, Pepe Gin. O sea, grande equipo, papayos. Qué increíble pensar que cuando uno está muerto de hambre, esto se lo come en 10 segundos y ahora no queremos ni verlo. Y hasta me da asco. Ya no le doy las mismas mordidas de antes. Yo tampoco, mira. Estamos arriesgando nuestra salud por ustedes. Yo me voy a hacer un lavado de colores. Termino de hacerse la otra pizza. ¿De verdad? Todo esto va a ir en tie-lapse, por si acaso. Atacablemos así. Voy a hacer un corte y corte entre cada hablamiento y eso lo voy a recortar y es puro tie-lapse. Para que vean que estamos comiendo de verdad. Ok, pero más bien, vamos a sacar un pedazo así y dejarlo al lado. Y ya, llevamos el séptimo trozo. En este momento ya empezamos a delirar con tanta comida. Yo hasta estoy transpirando un poco. Cosas de chicoreo, papayos crea el McDonald's más gigante del mundo en un lugar donde nadie viene. Cosmas, ¿que tú no le hizo eso? ¿Sabes lo que acabo de decir? Cosmas, ¿que tú no le hizo eso? Cosmas, ¿que tú no le hizo la pizza más grande del mundo en el lugar donde nadie está aquí? ¿En algún momento me va a decir, me rindo? Sí. ¿Y tú? Hasta que la pizza diga. O sea, nunca. Hasta que la pizza lo diga. ¡Me rindo! Hasta las moscas ya empezaron a llegar donde estamos fermentando. ¿Quieres salir de Lucas Cuoco? Igual. ¡No! O sea, con la mitad de la pizza. Hice como que tenía mucha hambre. Todos son mayas que he comido. Aunque siento que estoy arriesgando mucho mi salud por hacer eso. Es verdad que no como demasiado demasiado y esto ya me está superando. Esto es un laxante. O sea, podemos tomarle un laxante después. Y seguir con el reto. Te salen las pizzas enteras. De hecho, que ni siquiera pasan por el estómago hermano. Pasan directamente al water. Voy a hacer como que tengo mucha hambre gente. Último trozo que queda. ¡Familia! Vamos allá. Oye, la Coca-Cola es más grande que nosotros. Me apuesto que va a haber alguien que dice, yo me como dos familiares solo. Oye, nos pusieron una música de volado. No wanna cry. Oh, el pizza experto está sacando las pizzas. El pizza experto que también lo leí. Me comí 800.000 calorías diarias. ¿Y sabes que es lo peor? Es que si queremos seguir con el reto hay que pedir otra nomás. Ya no podemos seguir con más trozos ahora mismo. Estoy a punto de decirme riendo. Ahora, ¿sabes que falta que nos diga? Que no comimos totalmente los trozos porque falta esto. Que es parte del trozo. No puedo creer que me haya comido una pizza entera el papayón. Está entera buena. Voy a pedir la tercera. Creo que la mejor fórmula si era esta. ¿Te imaginas? Nos dan una persona acá, una familia de cada uno. Ahí está flaquito, perro. Me late muy fuerte el corazón. Voy a retirarte por tu salud. Papayoni. ¿Esto cuánto es completo equivale? ¿Equivaldrá? ¿O unos cuatro? Yo creo. Es cierto que si pedimos otra, va a sobrar sí o sí. Porque no va a descansar ni con el primer trozo. Chiquillo, ha pasado un buen rato. Y yo casi me estaba quedando dormido. Dije, esperemos para comer. No sé, Camilo. ¿Te cabe a ti más? Yo creo que a mí me cabe un trozo más. A mí me cae, pero solamente por el video. Porque te lo juro que tengo esta cuestión llena. ¿Cómo se llama? ¿La guata? ¿El estómago? Sí, a mí igual. De hecho, me empezó a relinchar un poco el estómago. Ya. Seguiría comiendo, pero por mi salud. Porque hasta me siento como, no sé. ¿Cuántas calorías habrán acá? Como si tuviese la presión alta, así como que estoy... Es que es pura sal, por si pediste la de pepperoni. Como que estoy mareado. O sea, como que estoy medio tapado, así como que... Y el corazón me late súper fuerte. Lo dije en un principio, de hecho. Llevo ocho trozos de pizza. Ocho. ¿Y tú? ¿Yo? Ocho. Llevamos lo mismo. Es verdad. ¿Y qué vamos a hacer? Llevamos dos mitades, o sea, una pizza entera. Hermano, pero si empatamos, podemos partir las 20 en dos. Mira. Oye, a la gente debe decir que son imbéciles. ¿Qué hacemos? Mira, que podamos pedir otra pizza, pero posiblemente nos quede más de la mitad. Y ya no se puede pedir más pizza porque era hasta las 6 de la tarde. ¿Y qué hora es? Las 6 y media. Es verdad. Y empezamos a las 5 y media. Creo que la gente no entendería si por nuestra salud no comemos más. Sacamos una carrera. Con la que sale. Ponemos 10 lucas donde esté la cámara. Metámonos al labo. 10 lucas donde esté la cámara y corremos de un punto a las 10 lucas. Con la panza llena. Ok, chamisero. Ya caminero, porque bueno, el desafío... ¿Está bueno el tenedor libre o qué? Ah, el tenedor libre. Está bueno el pizza libre, pero hay que tener bien puestos los huevos para comer tanto. Este reto, como les dije en un blog que estaba improvisando, queríamos venir a comer esta promoción. Y dijimos, grabémosla. Entonces, metámosle plata para ponerle candela a la cuestión. ¿Vamos a echar una carrera? Vamos a echar una carrera. Esto puede salir muy mal o muy bien. Ya chiquillos, vamos saliendo para hacer la carrera. A verme su cabezazo el caminero Jerry. ¿Cómo lo ponen tan bajo hermano? Mira. Y noté ni siquiera en puntita. Wow. Uff. Salimos. ¿Esto es el cielo hermano? Oh. Camino con la guata afuera porque... Mírame la guata. Pensad que todo eso está ahí adentro. Saca el auto guapo. ¿Esto es lo máximo que puedo sacarla? ¿Cómo? Mira yo. Ya, pero yo no me inflo nada. Mira esto es lo máximo. ¿Listo para la carrera del siglo? Ya ya. Vos las 100 autos y yo caminando. No se caminando, ya jeje. Ni qué salir siempre. Y aquí está las 20 Lucas picante. Vamos a dejar la engancha en la cámara. Ando con la guata. No n ship. Si vas a correr. ando con pura guata. a mi se van a hacer las zapatillas porque se me salen bien subida, no se si se nos esta escuchando choque de pecho o de maca se van a hacer las zapatillas hermano, no estan hechas para correr mira se me salen, te uno uno, dos, tres no, no me hizo ver usain boy ganó la peinteluga no hermano que se me salen estas cuestiones yo venia rebotando con la panza ganador de 20 lucas, estuvo intenso en la carrera pero viste el porcentaje de aceleracion lo mas cercano es a un bol la verdad senti que parti como un auto ultra lento hermano senti como que parti muy, como que no avanzaba y de repente como meti un par de cambios hermano y te veo como pase por el lado todo y asi finalmente jose ignacio de hecho saiz porque lo hice? para que jose ignacio recuperara su plata me duele toda hora jose ignacio ganador de las 20 lucas de este video hoy la pase bien aunque no me da mal el estomago de verdad del lado como se ve? bien aunque quiero casadito jose ignacio ya pues sacalo en serio es que hermano yo normal soy asi déjame sacarle el aire yo normal soy asi? no mas o menos estoy sacando la guata así estoy normal hoy ahora tenemos que ir a grabar un video de sushi vamos chiquillos este video fue un poco improvisado comimos mas pizza que nunca yo la pase bien y tu? yo la pase chancho yo la pase peperoni jajaja compañero jerry gracias por acompañar como siempre en los videos si les gusta este tipo de video mas improvisado igual diganmelo porque asi podemos sacar mas videos rapidito Que no requieran tanta preparación Así que bueno, solo les queda suscribirse Dejar su comentario que siempre es importante Hasta luego gente, los veo cuando me recupere De toda esta pizza que me acabo de comer No habrá video en dos meses porque en dos meses Seguiremos con pizza en guata Así que chiquillos, con guata en pizza Nos vemos en el siguiente video